Fue presentado ante la Asamblea Nacional y que podría ser discutida en los próximos días, tiene como fin la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación. Se apuntan a total control de los medios de comunicación, pero también de las redes sociales y todos los procesos informativos que se dan en este ejercicio de la libertad de expresión. De forma tal que con esta iniciativa que viene de los deputados, pero por orientaciones del Ejecutivo, realmente quiere someter de cualquier forma a todos los nicaragüenses, sus partidos, su sociedad civil y todo lo que deja algunos niveles de libertad para no solo someterlos, sino castigarlos duramente y así ellos disponer de un espacio mayor para cometer su fraude electoral. Rivera afirma que esta iniciativa de ley es con el fin de cuidar intereses propios del gobierno. De la continuación de su gobierno, desde ahora puede imponer mecanismos que permitan sacar unos resultados favorables del proceso electoral de cara a la comunidad internacional. De todos modos, yo creo que a la vez ellos están cerrando espacios que puede llevar a un momento el pueblo no aguante más y se explote socialmente. Que haya una explosión social o implosión social ante tanta represión, ante tantos desmanes y miserias que nos estamos sometiendo en el fondo. En todas estas medidas de carácter totalitario, de control de la sociedad, nos apuntan a que haya mayores niveles de pobreza en Nicaragua. Dicha ley establece penas de 2 a 10 años de prisión. Noticias 12, Darlin Tellez.